¡Buenos días, mi amor! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¿Berniste bien? Sí, ya dormí bien, ¿y tú dormiste bien? Yo siempre duermo bien cuando estoy contigo. Mira, ¿quieres que te preparo un desayunito? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, qué bueno! 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 ¡Buenos días, mi amor! ¡Buenos días, mi amor! ¡Buenos días, mi amor! ¡Ya está! ¡Ay, Dios mío! ¡Fo! ¡Sara! ¡Si esa boca te huele a huevo podría, por favor, cierra! ¡No es como la tuya de mañana! ¡No, no, no! ¡No es como huele a podría la tuya! ¡Cierra, cierra, 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 cierra! ¡Tapa, tapa, tapa! ¡Ave María, bubísima! ¿Tienes eso? ¡Está bombado! Mira, cuando te laves la boquita de pozo muro que tienes, prepárame desayuno, negra. ¿Por qué no le dices a la madre tuya que te lo venga y te lo prepare, ah? ¡Ave María, no! ¡Película! ¡Película! ¡Película!